Estoy seguro que si trabajas con Laravel esta herramienta te va a alegrar el día porque no puede ser de otra forma. Si no la conoces, Laravel Lightwire lo que te ofrece es, a partir de código PHP, utilizar toda la lógica que podemos venir utilizando, por ejemplo, con Vue.js o con React dentro de Laravel. Emisión de eventos, ciclo de vida, datos de componente, definición de componentes y validación y cualquier cosa que puedas imaginar que puedes hacer con Vue, la puedes hacer con Lightwire. ¿Cómo? Muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es instalar este paquete. Instalas este paquete y automáticamente vas a tener una serie de herramientas disponibles que vamos a ver por encima en este videotutorial y las vamos a ir conociendo juntos. Así que lo primero que vamos a hacer, para saltarnos todo lo que hay aquí, que también lo vamos a explicar, es entender cómo nos va a ayudar Laravel Lightwire en nuestros desarrollos y por qué yo creo que, bueno, es posiblemente el futuro de la programación con Laravel para el desarrollo de un montón de aplicaciones. ¿Sí? Así que lo dicho, vamos a un terminal, estamos dentro de un proyecto Laravel completamente limpio, estoy utilizando todavía la versión 6, aunque ya sabemos que la versión 7 sale el día 3, pero bueno, no hay cambios que afecten demasiado y podemos seguir trabajando con la versión 6 perfectamente. Recordemos que Laravel lo utilizas en versión, lo que significa que en febrero y en agosto van a sacar versiones que van a cambiar, ahora estamos en la 7, saldrá la 8, etc. Y luego habrán también versiones en forma de parches que no afectarán demasiado. Vamos a ejecutar este comando y vamos a instalar Laravel Lightwire. Una vez lo instalamos, tenemos que hacer esto. Copiamos esta línea de aquí y nos vamos a ir a nuestro proyecto, al directorio resources, VUPS y vamos a coger el layout, el app.blade. Y justamente antes de que cierre el body, ahí la cabecera, vamos a añadir Lightwire Styles. Y antes de que cierre el body, ahora sí, vamos a bajar abajo del todo, vamos a añadir Lightwire Scripts. Bien, añadimos los CSS y los JS que pueda necesitar, en este caso, cualquiera de los componentes con los que nosotros estemos trabajando. ¿Cómo crear un componente? Muy sencillo, cogemos este comando, phpArtisan, makeLightwire, bien, un nuevo comando que nos va a ayudar a crear los componentes. Y simplemente, phpArtisan, makeLightwireCounter. Como pueden ver, nos dice que ha creado la clase app, http, lightwireCounter.php y la vista, resources, views, lightwireCounterBlade.php. Bien, cada Lightwire viene compuesto de una clase php y una vista que será su componente, que lo va a representar a través de Blade. Además, nos preguntan que, bueno, que le demos una estrella en el repositorio. Yo le voy a decir que no, porque ya lo he hecho, ya le he dado una estrella al repositorio. Faltaría más con el trabajo que han hecho. Y ahora sí, vamos a venirnos a nuestro proyecto y podemos ver que se ha creado el directorio Lightwire. Y aquí tenemos el Counter.Blade. Además, si venimos a app, http, lightwire, tenemos el archivo también Counter, ¿sí? Que es una clase que, como podemos ver, extiende de component. Para seguir indagando en cómo podemos hacer funcionar esto, aquí nos lo explican. Bien, una vez lo ejecutamos el comando, tenemos un método, en este caso el método render, que es el que se encarga de retornar una vista. Fíjate que realmente un componente parece mucho un controlador. Pero aquí tenemos que tener una cosa clara. Este controlador, ahí este componente, no devuelve datos, ni devuelve tampoco un redirect, ni nada parecido. Lo que tiene que hacer es retornar una vista. Bien, en este caso Lightwire Counter. Si bajamos un poquito más, nos dice también que tenemos un div en este pad, donde se va a mostrar todo el contenido de nuestra aplicación. Vamos a cambiar el contenido y vamos a poner simplemente el Hello World. Así que podemos abrir el archivo desde aquí y quitamos esto y ponemos un Hello World. Y ahora nos dice, ¿cómo incluir el componente? Pues simplemente tenemos que añadir este trocito de código de aquí, Lightwire Counter. Así que vamos a coger el archivo Home para que quede un poquito mejor. Vamos a copiar su contenido y lo vamos a pasar al Welcome. Y aquí nos vamos a cargar todo esto de aquí y lo que haremos será añadir el componente Counter que acabamos de crear. Lo ponemos aquí y aquí vamos a poner simplemente Lightwire. Si venimos al terminal, o mejor dicho, lo vamos a hacer con el terminal integrado de phpStore, phpArtisanServe. Y vamos a abrir en localhost8000 y podemos ver que ya tenemos aquí el componente donde pone Hello World. Bien, así que de momento sabemos que creando un componente con el comando Lightwire, se va a crear la clase y se va a crear un archivo Blade que va a ser el que represente todo lo que muestre su interfaz. Bien, añadiendole funcionalidad al Counter. Nos dicen que podemos hacer esto. Definir una propiedad pública. Debemos saber que cuando definimos una propiedad pública, esta propiedad automáticamente está disponible en la template. Bien, así que lo que sea de ámbito público, automáticamente lo podemos utilizar en la template. Por lo tanto, si venimos a nuestra clase, vamos a cerrar esto de aquí, que no lo necesitamos. Y el Welcome de momento tampoco. Vamos a añadir aquí lo siguiente. Tenemos Count, que es una propiedad pública, y tenemos un método Increment y un método Decrement, donde incrementamos y decrementamos. Por hacer esto, si modificamos el contenido de nuestro componente, del HTML, y añadimos lo siguiente, aparecen aquí, vamos a añadir esto para que de momento no tengamos ese subrayado feo. Ahora, tenemos un div y utilizamos eventos donde están el prefijo Wire y después el evento del navegador. En este caso, el evento Click. Wire Click va a llamar a la función Increment, y esto va a llamar, mediante Ajax, a la función Increment. Y cuando ejecutemos Decrement, va a llamar a la función Decrement, y va a incrementar y decrementar. Para que veas, vamos a volver al navegador, actualizamos, y ahora, como puedes ver, se va actualizando automáticamente sin que tengamos que hacer nada más. Además, si venimos a la Network y pulsamos en Más, podemos ver que esto está funcionando perfectamente. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Y una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que también Laravel se ocupa de la seguridad para que los datos no sean forzados, no sean manipulados desde el cliente. Esto lo consigue con el Checksum, que va enviando en cada petición al servidor, y Laravel internamente se va encargando de revisar que este dato sea un dato válido, y que tenga que utilizarlo si es que se puede. Por lo tanto, ya tendríamos una aplicación sencilla de contador, y como puedes ver, podemos hacer cosas que realmente, si las tenemos que programar de otra forma, suelen ser muy complicadas. Acerca del método Render que hemos estado revisando anteriormente, ya nos dicen aquí que, bueno, que lo que se espera del método Render es que retorne una template con Blade. Bien, y aquí tendríamos otro ejemplo donde podríamos conseguir, por ejemplo, todos los posts y automáticamente pasarlos para que estuvieran a disposición de la template Lightwire ShowPost. Bien, así que también tendríamos una forma súper sencilla de poder hacer todo esto, y aquí podríamos hacer un ForEach para hacer un include de cada uno de los posts, incluyendo cualquier archivo que tuviéramos nosotros, un archivo Blade. Bien, una de las cosas que nos dicen que no tenemos que hacer cuando estamos utilizando el método Render es hacer una redirección, por ejemplo, con Return Back, o retornar algún tipo de dato. Esto no es posible, no son controladores, sino que son componentes. Además, también tenemos el ciclo de vida de los componentes de Lightwire, y aquí tenemos el Hook Mounted. Bien, pero si bajamos un poquito, también por aquí abajo, aquí están. Aquí tenemos todos los eventos que tenemos disponibles, pero para que te hagas una idea, aquí podríamos utilizar el componente ShowContact, donde le pasaríamos un contacto, y si bajamos un poquito, lo que estaríamos haciendo es, en el Mount, cuando se va a inicializar el contacto, automáticamente estableceríamos estos datos. Bien, así que lo que estaríamos haciendo es recuperar el contacto desde aquí. Las dos sintaxis funcionarían, pero a partir del Arable 7 o Superior, podríamos utilizar esta sintaxis, bien para pasar directamente el contacto, o si no, utilizar la directiva Lightwire, donde pasaríamos el nombre del componente, y también el contacto. Así, después en el Hook Mounted tendríamos el contacto disponible para establecerlo. Por lo tanto, podemos inicializar también datos. Si seguimos bajando, vamos a subir aquí para seguir con la documentación, aquí tenemos las Properties, también súper interesantes. Las propiedades, al final, son las propiedades de la clase. Ya lo hemos comentado antes, que cuando una propiedad desde ámbito público, nosotros, sin pasarla directamente a la View, tenemos acceso automáticamente, no tenemos que hacer nada más, bien. Además, aquí nos dice que también tenemos que tener una cosa importante, que, primero, los datos que pasemos van a estar visibles en JavaScript, y no tienen que ser datos privados. No puedes meter claves de tu base de datos, ni nada parecido, para utilizar estas propiedades, porque las vas a exponer al público, y van a ser visibles. Y otra cosa, que las propiedades solo pueden ser de los tipos de datos, string, int, array, boolean, modelos de Eloquent, o colecciones de modelos. Bien, también es importante tenerlo en cuenta. Propiedades de ámbito protegido y de ámbito privado no serán persistentes entre las actualizaciones de Lightwire, bien. Así que también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué decimos esto? Porque sí que pueden ser persistentes y, además, las podemos actualizar. Si seguimos bajando, nos dicen que aquí, por ejemplo, tenemos una propiedad, que es message, y sería un caso perfecto. Por ejemplo, definimos la propiedad, en el mount le asociamos un valor y después la tendríamos disponible. Pero si tenemos muchas variables que queremos establecer, podríamos utilizar el método fill. Y con el método fill lo que vamos a hacer es pasarle todos los datos que queramos y así, dentro de un array, podemos actualizar todos los valores que queramos. Además, si queremos resetear los datos, también podemos utilizar el método reset. Y tenemos un montón de cosas que podemos hacer. Como puedes ver aquí, creamos un post, llamamos al método update para poner el nombre y, finalmente, hacemos un reset para resetear todas las propiedades públicas o podemos restablecer solo una propiedad, en este caso, el name. Puedes ver que tenemos cosas que son súper interesantes y súper fáciles de trabajar. Aquí arriba nos dice data binding. Esto también lo conocemos y, bueno, lo que nos permite es hacer algo que hace, por ejemplo, que utilizan los frameworks del frontend como Vue, Angular o React, que al final es sincronizar los datos entre las dos partes, entre, en este caso, el cliente y el servidor. ¿Cómo conseguiríamos esto? Tendríamos el componente Hello World y lo que haríamos sería Wire Model y le pasamos el Message. Al estar utilizando la directiva, en este caso, Model, con la propiedad pública Message, automáticamente lo que nosotros podamos poner en este input se va a ver reflejado de forma automática aquí abajo. Sin que tengamos que hacer nada. Va a ser de forma completamente automática. ¿Bien? Además, tenemos Devounce. Esto es súper interesante. Cuando estamos escribiendo, por ejemplo, escribimos un chat y queremos poner algún mensaje o lo que sea, o cuando hacemos un auto-completar, quizá que es mejor, en un auto-completado, estamos escribiendo para buscar en el servidor y en lugar de hacer en cada key-up un evento al servidor, lo que hacemos es retrasarlo, en este caso, medio segundo. Así, podemos evitar que esté haciendo peticiones al servidor al instante. Esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Vamos a coger este trocito de código, nos vamos a ir al counter, justo aquí abajo vamos a añadir esto, y le vamos a poner aquí message, por ejemplo, y nosotros vamos a ir al counter y vamos a poner aquí, por ejemplo, public message, lo vamos a dejar aquí, y si quisiéramos podríamos decir public function mounted, y diríamos que this message es igual a hola, por ejemplo. mounted node, si no, mount, costumbre de trabajar mucho con Vue.js, y si volvemos al navegador, podemos ver que ahora tenemos aquí, en este caso, mount, ¿bien? Y aquí aparece hola. Si cada vez que escribimos nosotros, puedes ver que va apareciendo, se va enviando un mensaje, una petición al servidor, y aquí va apareciendo la variable que nosotros estamos enviando, ¿bien? ¿Qué podríamos hacer con esto? Bueno, lo que podríamos hacer sencillamente es venir al counter y poner aquí abajo message, y si lo hemos hecho todo bien y actualizamos, aquí tenemos hola, si ponemos una exclamación, puedes ver que este dato de aquí abajo automáticamente se está actualizando, se está enviando una petición al servidor. Lo que está pasando, el delay que tenemos, es porque estamos poniendo aquí 500, si en lugar de 500 ponemos, por ejemplo, un segundo, ahora en lugar de tardar medio segundo, va a tardar un segundo. Podemos poner aquí lo que queramos, y puedes ver que ahora pues tarda un poquito más, pero eso es porque estamos utilizando debounds para decirle que queremos que tarde un poquito más. Bien, por lo tanto ya podemos ver cómo podemos hacer data binding desde nuestro componente hacia la clase del componente. Si seguimos bajando, nos dice que también podemos utilizar datos anidados, podemos hacer un montón de cosas, trabajar también con query string para actualizar los datos del query string, y bueno, aquí podríamos estar todo el día mirando lo que nos ofrece. Vamos a seguir con la documentación que tenemos aquí arriba para ver otros temas, como por ejemplo las acciones, que también son súper interesantes. Si subimos un poquito, veremos que una de las metas de las acciones, bueno, la meta de las acciones en Lightwire es la capacidad de fácilmente escuchar las interacciones de la página y poder llamar a cualquier método en tu componente de Lightwire. Bien, re-renderizando el componente. Un uso básico sería el siguiente. Tenemos una función, un método, addLike, donde simplemente va a ejecutar al post, le va a dar like al post y va a retornar una vista. Y aquí tendríamos el botoncito, addLike, que llamaría justamente a este método. Bien, la idea es esa. En el evento click podemos llamar a addLike para que decirle que me gusta el post y nosotros actualizaríamos el modelo de Eloquent automáticamente. Por lo tanto, aquí tendríamos la instancia, la habríamos cargado en el mounted, a qué post pertenece, y ya tendríamos este problema solucionado. Por lo tanto, podemos utilizar el evento click, el evento keydown, con todo lo que ello puede soportar, en este caso enter, el evento submit, utilizando el prevent para evitar el comportamiento por defecto del formulario. Le podemos pasar parámetros con esta sintaxis también, utilizando wireclick, y le pasamos addAction, mejor dicho, llamamos a la acción addToDo, y le pasamos el ID y el nombre. Bien, esto lo podemos hacer con esta sintaxis y es completamente válida. Por lo tanto, podemos hacer un montón de cosas. Si quisiéramos, también le podríamos inyectar un servicio y luego pasarle los parámetros, también sería completamente funcional. Y aquí, bueno, podríamos seguir, y aquí nos dice que tenemos acciones especiales. Una de las acciones especiales, bueno, todas tienen buena pinta, obviamente, pero esta es muy interesante. Esta nos permite, es un shortcut, para actualizar el valor de una propiedad. Es decir, podemos utilizar la acción especial set de esta forma, en lugar de llamar a un método setMessageToHello, utilizaríamos setPropiedad y valor. Bien, así que podríamos actualizar la propiedad message con el valor Hello, pum, en un momento y la tendríamos actualizada y aquí tendríamos el valor a continuación. Por lo tanto, es impresionante, no todo lo que estamos viendo. Aquí, además, tenemos en el evento click, podríamos utilizar emit, esto nos suena ya de VueGS, y podríamos estar ejecutando desde una template el evento postAdded y también lo podríamos hacer desde el componente, desde la clase, con php, thisEmitPostAdded. Y además, también tenemos acceso a Windows, LightWire, EmitPostAdded. Tenemos tres formas de poder lanzar eventos. ¿Cómo podemos escuchar a los eventos? Pues muy fácil, showPost, extiende de componente, estamos en un componente de LightWire y lo que haríamos sería tener la propiedad listeners. La propiedad listeners, tendríamos el evento postAdded y le diríamos que queremos ejecutar cuando se ejecute el evento postAdded, showPostAddedMessage. Por lo tanto, se estaría ejecutando este trocito de código de aquí cuando ejecutemos cualquiera de estas tres opciones. ¿Bien? Así de simple, no tenemos que saber mucho más. Eso es lo que vienen a ser los eventos y cómo podemos trabajar con ellos. Si seguimos bajando, vamos a ver si hay alguna cosa más interesante. El paso de parámetros también lo podemos hacer así. EmitPostAdded, le pasamos el postId y después simplemente lo recuperaríamos aquí. Bien, ya vimos también cómo hacerlo desde JavaScript y sería exactamente lo mismo. Si quisiéramos en este caso hacer un scope de los eventos a los padres, emitir hacia arriba, también podríamos utilizando EmitApp. ¿Bien? Y lo podríamos hacer desde JavaScript y también lo podríamos hacer desde PHP. Si quisiéramos escuchar los eventos desde JavaScript, también podemos Windows LiveWire On y aquí estaríamos escuchando, recibiríamos el postId y haríamos lo que necesitáramos en cada caso. Esto también lo podemos combinar con Lara Bell Echo. Esto también lo vimos en los cursos de la plataforma y aquí tendríamos ya el ciclo de vida donde tenemos un montón de eventos y además una cosa súper interesante es que nos permite también ejecutar eventos contra nuestras propiedades de forma personalizada. Por ejemplo, UdatingFu. Bien, aquí puedes ver que tenemos esta propiedad y lo que hacemos es simplemente cuando tenemos esta propiedad definir un método que se llame Updating y después le pasamos el nombre de nuestra propiedad utilizando la sintaxis de CamelCase y de esta forma tan sencilla vamos a tener aquí el valor y vamos a poder escuchar cuando se esté actualizando o cuando se haya actualizado cualquiera de las propiedades de nuestra clase que estarán disponibles en forma de variable. Es decir, cuando estemos escribiendo en el formulario o el usuario esté escribiendo automáticamente va a poder tener toda la información. Así que aquí nos dice que cada componente de Lightwire tiene un ciclo de vida MountUpdatingUpdated y el ciclo de vida además nos permite ejecutar el código en cualquier parte del ciclo de vida de los componentes y además específicamente también dentro de las propiedades que van a ser actualizadas. Por ejemplo, como hemos comentado, para esta y para esta pero esto afectaría a todo el componente y esto también afectaría a todo el componente cuando cualquier propiedad se actualice tendríamos aquí el valor de esa nueva propiedad. Los hooks con JavaScript también podríamos hacer algo parecido y la validación también es súper interesante. Aquí la verdad es que no hay desperdicio de nada, todo nos va a ayudar y nos va a ayudar un montón. Imagínate, tenemos un formulario donde queremos trabajar con un formulario de contacto. Pues muy sencillo, definimos una propiedad name, una propiedad email y tenemos el método disvalidate. Ya lo conocemos del Arable y simplemente lo utilizamos y cuando se haya ejecutado satisfactoriamente si todo va bien tenemos aquí la información y creamos el contacto. Genial, pero no solo eso, aquí tendríamos el formulario donde estaríamos mostrando los errores, etc. El problema es que si hiciéramos esto así no estaría funcionando correctamente y tendríamos que buscar la información de alguna forma pero además tenemos Realtime Validation. Bien, algunas veces es útil validar un formulario cuando el usuario está escribiendo sobre él. Así que el Arable Lightwire también nos permite que la validación en Realtime sea simple utilizando el método ValidateOnly. ¿Dónde tenemos que poner esto? Pues imagínate, muy sencillo, en el evento, en el ciclo de vida Updated. Aquí estamos escuchando todos los datos y vamos a estar revisando cuando Name o cuando Email sean actualizados. Así que si llamamos a This ValidateOnly automáticamente vamos a actualizar, vamos a validar estos datos y el cliente automáticamente en la vista aquí va a estar viendo todos los errores de lo que le esté sucediendo. Así que, bueno, es genial, no tenemos que hacer mucho más. Aquí nos dicen también que podemos acceder a toda la información para establecer errores, para restablecer los errores, para obtener todos los errores y también obviamente tenemos funciones, tenemos métodos para poder hacer testing de las validaciones y de todo lo que podamos necesitar. Eso también está disponible y por si fuera poco podríamos ejecutar, podríamos escribir, mejor dicho, validadores personalizados. Bien, así que esto también sería completamente posible, validar de forma personalizada nuestros componentes. Si seguimos adelante, Authorization. Aquí tenemos un trade que es el Trade Authorizes Request y lo podemos utilizar de esta forma. Esto al final, ¿qué es lo que nos ofrece? Pues algo muy sencillo, This Authorize Update Dispost. Bien, esto ya lo conocemos de todo lo que son las políticas del Arabe, al final las utilizamos de la misma forma en la que lo hacemos siempre y las tenemos disponibles en cualquier componente utilizando simplemente este trade. Paginación. Pues también no lo quieren poner fácil. Utilizamos el Trade With Pagination y automáticamente al utilizarlo podemos hacer un render y mostrar aquí, sacar la información paginada y aquí podemos extraer también los enlaces. Hacemos un loop, mostramos los enlaces y esto va a trabajar con AJA, si no vamos a tener que hacer nada. Todo va a estar trabajando perfectamente. Podemos trabajar también con vistas personalizadas si lo queremos. Esto ya son paginaciones personalizadas que también se pueden utilizar de una forma muy sencilla. Aquí tendríamos la forma de hacerlo, donde utilizaríamos la función pagination view y le diríamos el nombre de la paginación. Redirecciones también son posibles. Tú puedes hacer un redirect también dentro de un componente de Lightwide a otra página dentro de tu aplicación. Bien, así que también soporta la redirección estándar con la siguiente sintaxis que es imagínate creas un contacto y le haces un return redirect a tu contact form success. Y así de fácil tendría ya hecha una redirección dentro de un componente, algo que no se tiene que hacer como ya dijimos en el método render del componente. Aquí en el método ahí en la clase update post en este caso podríamos ver cómo mostrar mensajes flash. Bien, una vez se ha llevado a cabo alguna acción session flash mostramos la información mejor dicho creamos la sesión y aquí abajo dentro de nuestro componente si existe alguna sesión como hacemos con Blade la mostramos y punto. No tenemos que hacer nada más es que todo es súper intuitivo y todo es muy fácil. También podríamos trabajar con componentes anidados aquí tendríamos el user dashboard donde estaríamos cargando este componente y aquí lo que haríamos sería lightwire add user node y cargaríamos un componente dentro de otro componente de lightwire. Bien, podríamos hacerlo también dentro de un loop si quisiéramos para mantener toda la información dentro del loop y aquí lo estaríamos cargando. También nos dice que bueno, esta sería la sintaxis para utilizar la sintaxis del arable 7 para utilizar la directiva key. Bien, podríamos hacerlo de esta forma pero mientras tanto no esté la 7 podemos hacerlo también de esta forma. Ambas son completamente funcionales. si estamos en el arable 7 o superior es lo que te comentaba podemos utilizar esta sintaxis que parece mucho más fácil de leer. Mientras se está ejecutando cualquier acción cualquier cosa que esté pasando en nuestros componentes podemos utilizar loading. Bien, entonces si utilizamos wire loading automáticamente se va a mostrar este mensaje y algo que también es súper útil. por ejemplo estás haciendo un proceso de check out y quieren mostrar esta información pues simplemente tienes que hacer eso. Pones aquí un botoncito de check out cuando el usuario le da a pagar le dices oye espera que estamos trabajando y ahora te vamos a mostrar lo que ha sucedido. Así que lo podemos hacer de una forma muy fácil. Pulling bueno pues también que no puede ser menos si es que solo hay cosas buenas en este paquete la verdad. Este ejemplo lo podemos utilizar de una forma muy sencilla como hacíamos antes por ejemplo esto si no me equivoco podemos hacer así pull un segundo y aquí nos dice current time bien current time now utilizamos carbon para mostrar la fecha y le decimos div wire pull un segundo si volvemos a nuestro código y actualizamos puedes ver que se actualiza automáticamente cada segundo se va actualizando este div de aquí así que bueno esto va sacando toda la información tenemos que tener cuidado de no hacer un uso muy bestia de lo que nos ofrece lightwire porque si no también podemos terminar peor de lo que hemos empezado pero tenemos que saber que estas funcionalidades están por defecto y que programarlas no es que sean muy complejos pero si que te hacen escribir bastante código bien así que también algo súper interesante prefetching la idea es simple nos ofrece una forma en el evento cuando ejecutamos una acción una acción en el evento mouse over de ver el resultado que la acción nos va a devolver pero también nos dicen que tengamos cuidado con utilizarlo en acciones que tienen más de una más de una acción que van a ejecutar más de una acción entonces ahí mejor no utilizarlo y tener cuidado sobre todo cuando lo utilicemos bien así que bueno esto no lo he revisado mucho pero bueno no se ve muy complejo más que eso que podemos utilizarlo para el evento mouse over y entonces podemos ver que es lo que está pasando y que datos vamos a tener cuando algo suceda algo también interesante el estado offline bueno en algunos casos es importante notificar al usuario si se ha quedado sin internet bien entonces Lightwire provee utilidades de ayuda que nos ayudan a conseguir justamente esto por ejemplo podemos poner esto aquí vamos a venir a nuestro componente y justo aquí debajo vamos a poner Wire Offline y al ponerlo si volvemos al navegador y actualizamos veremos que no pasa nada pero si en cambio quito la conexión yo desactivo ahora la red wifi podemos ver que ya parece que ahora estás offline si vuelvo a activar la red wifi y me vuelvo a conectar a internet el mensaje desaparece así que también es algo que nos puede ayudar y mucho ¿sí? ¿qué más nos falta por aquí? Dirty Dirty nos sirve para lo mismo que nos sirve Dirty en Laravel que es al final para saber si algún dato ha cambiado y actuar en consecuencia ¿bien? y más allá de todo esto viene Alpine Alpine Yes bueno aquí hay mucho que hablar de esto ¿no? esto viene de nuevas también con Laravel con la versión 7 de Laravel y bueno y tiene pinta de que bueno es muy familiar a Vue.js y bueno muchos dicen que puede ser el sucesor de Vue.js ya lo veremos vamos a darle tiempo y lo que nos ofrece es bueno todo lo que veas que empieza con X guión viene de Alpine Yes y lo que nos permite bueno es tener este tipo de sintaxis y podemos hacer este tipo de cosas a partir del Laravel 7 antes no a partir del Laravel 7 además nos permite extraer componentes Blade reusables para poder pues cogemos un trozo de código lo sacamos y luego lo utilizamos en cualquier sitio bien así que tendríamos un drawdown reusable que podríamos utilizar de esta forma la idea es justamente esa y como te he dicho todo lo que empieza por X son o bien atributos o son componentes de Alpine.js aquí nos dicen ejemplos para crear un date picker y podemos hacer un montón de cosas y al final los podemos comparar realmente con Vue.js también TurboLinks súper interesante a mí me encanta también y lo tengo que probar más a fondo porque es otra cosa que también me gusta nos dice que bueno nosotros muchas veces queremos tener la posibilidad de trabajar con aplicaciones SPA aplicaciones que no actualizan y también tenemos la posibilidad de hacerlo bien aquí lo que haríamos en un ejemplo anterior con Laravel y con controladores de Laravel sería definir una ruta la get la ruta home homecontroller show definiríamos el método show dentro del controlador homecontroller tendríamos una vista que extiende de layouts app y tendríamos la sección content y utilizaríamos lightwire counter bien esto sería como lo hacemos nosotros con lightwire ¿qué nos propone? nos propone utilizar route lightwire home counter pero ojo aquí nos dice atención para que esta funcionalidad trabaje lightwire asume que tú tienes un layout guardado en resources view layouts app.wlight.php que tiene la sección yield content bien yield content así que si tenemos un archivo app.blade que tiene el yield content entonces vamos a poder utilizar esta ruta en lugar de utilizar todo esto de aquí y vamos a poder ahorrar un montón de código también te invito a que lo pruebes porque realmente como puedes ver es que nos ofrece cosas que eran impensables y bueno por lo menos para mí hace no mucho eran impensables y esto nos ahorra un montón de trabajo en nuestras aplicaciones y no sé yo creo que ya lo vamos a dejar porque ya hemos visto toda la documentación estamos en testing en todos los errores que podamos tener aquí tenemos también tenemos la posibilidad de ejecutar pruebas contra nuestros componentes podríamos crear una clase que extienda de test case y ejecutar las pruebas esto también lo hemos visto en los cursos del arabe en el de 5.5 vimos cómo trabajar con test con pruebas unitarias con pruebas de funcionalidad y con todo tipo de pruebas y también está más que cubierto bien así que nada espero que te haya gustado este vídeo un vídeo largo pero creo que merece la pena porque likewire la verdad que es impresionante y si es así te invito a que le des like al vídeo que lo compartas que te suscribas al canal y que me visites en la plataforma en cursos de desarrollo web hoy justamente hemos publicado un curso para configurar una red cdn dentro del arabe que al final lo que nos permite es que podamos servir la información de forma más rápida los archivos estáticos a nuestros clientes y que se queden con nosotros en lugar de que se vayan a otros sitios un saludo a vosotros la información